Cumbia, música, fantoche Sabrosos, baños dieciocho, Lata Guerrero, vamos a ver Una, dos y tres, y famosos, otra vez, este espectador, esta noche Angelito, Andresito Récord, de Doggy, Zuley, Blanco, Estravieso, producción de Sánchez Esta noche y famosa Angelita, pequeña Gengi, Lagrimita, va para la vida Cumbia, 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 fantoche Ahí bailando cumbia se amanece, bailando cumbia, llegó el payaso, con una negra ronibre Gengi, Lagrimita, que se escuche, tres bandachazos a los macos Gengi, Lagrimita, para la vida Y van para llevarme a donde quieras Gengi, Lagrimita, que se escuche, tres bandachazos a los macos ¡Papi! ¡Levanten! ¡Loki Jr. Tarotas! ¡Skilly! ¡Primer Angelito, Chivo Zoni! ¡Estará hacha con su padrino! ¡Fafafan! ¡Tochirinois! ¡No queremos bacheta, mucho menos reggaeton! ¡Venga un saludo! ¡Que se escuche, perrón! ¡Va la gente de Aguachotla! ¡Corever dieciséis! ¡Malpichón! ¡Melijas! ¡Ese crucito! ¡Venga los curiosos! ¡Cumbia! 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 ¡Patocherina lucididad! ¡Cumbia! ¡Ni feas ni hermosas! ¡Pero sí! ¡Epocas de muchas sevillosas! ¡Esta noche Flora y Lupita! ¡Las más conocidas que famosas! ¡Patochazo! ¡Fafantoche! ¡Fafantoche! ¡Patochazo! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Patochazo! ¡Cumbia! ¡Patochazo! 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 ¡Patochazo de Cumbia! ¡Cumbia! ¡Con una negra Roni Velas! ¡Con una negra Roni Velas! ¡Roni Velas! ¡Laves! ¡Mierda! ¡Lavante! ¡Lavante! ¡Lavante la poniera! ¡Para llevarla donde quieran! ¡Porque la Zamascopia mucho menos! ¡Imitación! ¡Simplemente llegando! la mejor organización de USN y famosos del barrio y famosos Sánchez Chido Junior Snappy Alby, Neomatrix Galeano Morales Egoni, el Chiba Dos Ojitana, Huertelito Pacheco Villegueñero Egonla Menesí, Chido Panecheta Jainu Nadiana Eneki Esta noche la negra con Ruy Venece Bailando un día se amanece Sabemos que algún día vamos a morir la luna negra las emociones nunca vamos a desaparecer siempre vamos a existir la familia mexicana para llevar donde quiera mi consentida florecita sácamelos para afuera por favor venga Fafafan Toche Canalitos 36 Vida Loca Con una negra Rony Velas Con una negra Rony Velas que se levante la pollera que se levante de regreso a regreso los Toquines rochitos 18 en Madrid Fafan 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 Noche A ver dónde cayó, compadre.